Arranquemos como arrancó el año, el año arrancó políticamente el primero de marzo porque la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados marca el inicio, si se quiere, formal del año político. Discurso del gobernador ante la Cámara de Diputados de la provincia, discurso de la intendente Abrizuel y Dorian Capital y de los otros 17 intendentes en cada uno de los consejos deliberantes. En el caso de la provincia, el gobernador dejó varios títulos como para ir precisando y analizando. El primero es que el gobernador habló de reforma judicial y reforma política. Está la idea en el gobierno provincial de modificar el sistema, que los fiscales tengan un rol que hoy todavía no tienen, dejando de lado un poco el rol de los jueces que pasarían a ser un poco más jueces de garantía del proceso en sí. Y en la reforma política, esto que ya ha dicho Quintela varias veces, él sostiene que los legisladores no tienen que tener más mandatos posibles que los cargos ejecutivos. En La Rioja, igual que en el país, solo podés tener una reelección como gobernador, como intendente, como presidente. Bueno, Quintela quiere que los diputados y los concejales estén en la misma situación.